Caballeros, hasta el momento han estado entrenando duro en Exeter por un motivo especial. Obviamente tiene algo que ver con la captura de puentes. Lo que voy a explicarles ahora es material de alto secreto. Si cualquiera de ustedes menciona la palabra puente fuera de esta habitación y le oigo, y lo haré, será retirado del servicio inmediatamente. La invasión de Europa tendrá lugar en cinco playas de la costa francesa en Normandía. Integrantes del segundo batallón británico atacarán las playas Gold y Sword, y junto con la tercera división de infantería canadiense, la de Juno. Al oeste, los yankees tomarán las playas de Utah y Omaha. Todo el flanco este de la invasión estará expuesto a un contraataque alemán desde la región de Calais. Si los alemanes logran abrirse paso, podrían llevar tanques a la playa Sword y descender a la de Utah, eliminando a toda la cabeza de playa. Nuestra tarea, junto con el resto de la sexta división aerotransportada, es asegurar ese flanco a toda costa, capturando y manteniendo los puentes de ese eje de aproximación. El objetivo de la compañía D es el puente sobre el canal de Cain. Aprovechando la cobertura de la oscuridad, los planeadores nos dejarán en el campo cercano al puente. Desde allí, tomaremos la posición e impediremos que los alemanes vuelen el puente. Al menos un fusil ametrallador nos proporcionará una base de fuego mientras flanqueamos por ambos lados. Una vez hayamos capturado el puente, lo mantendremos hasta que nos releven, lo que podría llevar varias horas. Durante ese tiempo, podría ser que acabásemos usando las propias armas de los alemanes contra ellos, por lo que les sugiero que se familiaricen con las que tenemos capturadas en la base. Buena suerte y buen viaje. Retírense. No puedo ver Pua de Bebón. Por el amor de Dios, Jack, es el mayor bosque de Normandía. Presta atención. Lo sé, no está ahí. Bueno, quizás lo han movido. Según mis cálculos, seguimos el rumbo. Tendrás que girar al norte dos grados. En cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Bingo! Dos grados a estribor, siguiendo el curso. De acuerdo, todos listos para el aterrizaje. ¡Salta! Un aterrizaje duro, ¿eh? ¿Se encuentra bien todo el mundo? ¿Bills? Sí, estoy bien. Genial. Levantame el culo. Vamos, vamos, moveos, 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 vamos. Sargento Evans, me alegro de que siga con nosotros. Estamos de suerte. Los alemanes no han respondido a nuestro aterrizaje estelar. Encontrad un buen punto desde el que eliminar su búnker. Avanzaremos detrás de vuestra base de fuego. Jürgen, ¿Has tú d'op, Jürgen? ¡Achtung! Jürgen, ¿Has tú d'op, Jürgen? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pare, puselo! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Estoy puro! ¡Aquí está ese tanque! ¡Encuentra al soldado Miss y llévele con usted! ¡Que le ayude a hacerse con ella! ¡Sin problema! ¡Sale que funciona! ¡Segueme! ¡Debería funcionar, sargento! ¡Ruebe ahora! ¡No! ¡Segueme! ¡Segueme! ¡No te asiento! ¡Segueme! ¡No te asiento! ¡Costra bada, aquellas pincheras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Capitán, hemos registrado la zona. Aparte de algunos suministros médicos, solo hemos encontrado un par de rifles y varios Panzerfaust, totalmente imprecisos. Gracias a Dios aún tenemos el arma antiaérea. La usaremos para mantener el puente hasta que llegue el relevo. ¡Se hace! ¡El mundo abierto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al oeste! ¡Maldito infierno! ¡Vigilad el flanco derecho! ¡Mantened la posición, muchachos! ¡Retirad al puente cuando yo lo ordene! ¡Suscríbete al oeste! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Agrachados! 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 ¡Nadie me cubrió! ¡Agrachados! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a discreción! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al puente! ¡Vamos! ¡Una amigalladora yo cúbranos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bombeos! ¡Suscríbete! ¡Frente! ¡No hay volador en el final! ¡Argento de macho! ¡Aribillo! ¡Granada! ¡Frente a nuevo! ¡Frente! ¡Frente al Noreste! ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Adiós! ¡Frente a nuevo! ¡Frente! ¡Aquí! ¡Aquí los ojos abiertos, eh! ¡Aquí! ¡Muerte! ¡Eva! ¡Sí! ¡Me duele! ¡Aquí el Señor! ¡Veo! ¡Gracias! 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 ¡Compañeros! ¡Tenemos amigos que vienen del oeste! ¡Aseguren sus objetivos! ¡Vigilen donde disparan! ¡Suscríbete! 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 ¡Ganamos! Bien, ganamos... Creo que ese era el último ¡Excelente trabajo, soldados! ¡Jodidamente bien hecho!